¡Feliz sábado, queridos hermanos! ¡Feliz sábado, queridos hermanos! ¡Vamos a orar para comenzar! ¡Nuestro Dios y Padre Eterno! ¡Te damos gracias porque es por tu voluntad que estamos aquí! ¡Te pedimos que nos ayudes a morir a nuestro egoísmo! ¡Que podamos decidirnos por ti! ¡Para que nos puedas usar en tu obra! ¡Confiando en esto, queremos pedirte que nos acompañes! ¡Y que llegues a cada corazón que se abre y decide querer escucharte! ¡Que llegues a cada corazón que se abre y decide querer escucharte! ¡Porque necesitamos conocer la verdad para este tiempo! ¡Ayúdanos a ser transformados por tu poder! ¡Ajúdanos a ser transformados por tu poder! ¡Gracias! ¡Y en tu nombre, Jesús, lo pedimos! ¡Gracias! Apreciados hermanos, es un gusto poder estar con ustedes en este sábado precioso Como el Pastor David lo dijo, estuvimos dos semanas en medio de la montaña compartiendo lo que Cristo nos ha mostrado para este tiempo Agradezco a Dios por tener sus agentes humanos que han propiciado estos ministerios allí Allí encontramos almas compradas por la sangre de Cristo Y que al escuchar sus historias de dolor Nuestros corazones se nos compungen Our hearts were touched Por eso anhelo y quiero que Cristo venga pronto That's why I longed for Jesus to come soon Hay sufrimiento, hay dolor, hay abuso, hay maltrato por todas partes There's suffering and pain and mistreatment everywhere Y los niños sufren, han sido víctimas de todo este abuso, sufrimiento And the children are suffering, they are the victims of all this pain and suffering ¿Quieren ustedes seguir viviendo en un mundo así? Do you guys want to continue living in a world like this? Yo no quiero vidas destrozadas I don't want destroyed lives Por el maldito pecado Por eso necesitamos que Cristo sea conocido por esas vidas que solo han visto sufrimiento That is why we want those people to know about Jesus Who only know about suffering Para que puedan ver que Cristo los puede entender Pero no solamente entenderlos Sino sacarlos de sus ataduras De su jaula donde se encuentran So they can not only know but They can know that Jesus can take them out from the terrible cage Hay misioneros allí abnegados They are self-denying missionaries over there Que dan sus tiempos y talentos para atender a estas criaturas Who are giving their time and talents to care for the children Esos lugares necesitan ayuda Those places need help Se necesitan más misioneros We need more missionaries Más recursos Más recursos Quizás mientras tú vives en la comodidad Hay muchachos, gente que vive en cosas sencillas, pequeñas Perhaps while you're living a comfortable life There are people living a very simple life Casas de tabla Goteras Arañas, culebras There are people living in wooden houses Or bottles There are spiders No kinds of insects Pero allí es el único refugio Donde estos muchachitos Niños Pueden conocer del amor de Jesús That's the only place where the children can learn About the love of Jesus Es grato escuchar a jóvenes de 15 años Decir gracias a Dios Porque aquí conocía a Jesús I was pleased to know that there were children Like 15 years of each Who were glad to Able to know the love of Jesus Vimos una necesidad de psicólogos Que quieran aplicar la psicología bíblica Los principios de salud bíblicos We saw the need of psychologists Who need to apply or use Biblical psychology Or medical service Así que si algún psicólogo Que está sin saber Para dónde agarrar Si no siente Que está haciendo algo por Dios Hay muchos misioneros Pueden comunicarse con la red Escribir Se necesita gente Recursos también se necesitan Para mejorar los lugares Para brindar mejores condiciones Y para abrir otros lugares Hay necesidad en abundancia Así que les comparto esto Para que mediten en sus corazones En sus familias Y decidan si quieren seguir iguales O quieren proseguir al llamado de Dios That's why I'm sharing this So you can meditate on this And see what you can do El tema de hoy Quiero Tenerlo siempre con la convicción De que es lo que a mí me preocupa The topic for today Is something that I'm really concerned about Así que El sermón no es tanto para ustedes Es para mí primero So the sermon is not really for you It's really for me first Estoy preocupado Porque Las profecías Se están cumpliendo I am concerned Because the prophecies Are being fulfilled El tiempo Está en el borde final We are living At the end of time Se está terminando It's At the end Decimos creer En la venida pronta De Cristo Jesús Amén We believe that We believe In the second coming of Jesus Pero me preocupa Que mi vida No concuerda Con la venida de Cristo But I'm concerned That my life Does not agree With the coming of Jesus Me preocupa Que mi iglesia Se fundamentó En el anuncio De que Cristo Viene pronto I am concerned That my church Was founded Under the Fundation Of the second coming Of Jesus Y hoy decimos Cristo viene pronto Pero no lo demostramos Como vivimos And we say Jesus is coming soon But we do not show it In our lives Cristo viene pronto Pero mis planes Son terrenales Cristo viene pronto Y estoy pensando En la pensión Que recibiré En cincuenta años Jesus is coming soon But I'm thinking About the pension That I'll When I get 50 50 years Cristo viene pronto Y pensando En que voy a estudiar Jesus is coming soon But I'm thinking What am I going to study Y algunos pueden decir Otro fanático Extremista And others Will say You're a fanatic An extremist Fanatico No Cristo viene Es real para mi O no lo es It's not Being fanatical Is Jesus really coming soon Or is he not coming El apóstol Pedro En una de sus cartas Dijo The apóstol Paul In one Or Peter In one of his Letters said Que los burladores Dicen que Cristo viene Pero que eso se dice Desde hace mucho tiempo He mentioned That there will be People who make fun And say Jesus is coming soon But people have been Saying that For a long time now Y yo no quiero Estar dentro De los burladores I don't want to Be in the midst Of the people Who are making fun Of that Ni quiero que tú lo estés Hay necesidad en la iglesia Hay necesidad en los misioneros Hay necesidad en cada uno de nosotros De realmente vivir la venida de Cristo ahora Que se nos note Cristo Que el egoísmo desaparezca So selfishness can disappear Necesitamos Una reforma Ahora hermanos Ustedes que piensan Do we need A reformation What do you think Yo la necesito I need it ¿Tú la necesitas Do you need it Amén Entonces vamos Al tema de hoy Let's look at the topic For today Siguiendo Al cordero ¿Cuántos siguen al cordero? Do you follow the lamb? Así que los que siguen al cordero Van adelante del cordero O atrás del cordero If you're following the lamb Do you go ahead of Of the lamb Or behind the lamb ¿Y si van atrás ¿Qué es lo que se ve? If you're going behind the lamb What is seen? Si miro para adelante Veo al cordero If you look ahead You see the lamb Si miro para atrás Veo lo que queda atrás Pasado, mundo, pecados Todo lo malo If you look behind you You see the world With all its wickedness También podría Verse nuestras buenas obras En Cristo You can also see your good works In Christ When you look behind Pero si alguien está Al frente ¿A quién ve de allá para acá? But if Someone is ahead of you What do you see? ¿A quién va a ver? Who is that person Going to see? Va a ver al cordero Porque el que va detrás Se esconde Detrás del cordero Because You will be hit In the lamb They are going to see the lamb Pero el que me mira por atrás But Someone is going behind Me va a ver a mí Is going to see me En mi pasado My past Pero mi pasado Lo llevó el cordero But the lamb Already took my past Así que ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque Todo está en el cordero So how many of you Give glory to God Because All of it is Ended in the lamb Es lo que debe predicarse El cordero Es el centro De nuestro mensaje So that should be preached The lamb is the center Of our message Y vamos Apocalipsis menciona Unos personajes Muy particulares In the book of Revelation It's mentioned Certain persons Los 144,000 Apocalipsis 14, 4 y 5 Revelation 14, 4 y 5 Estos son los que siguen Al cordero Por donde quiera Que el va The 144,000 These are the Which follow the lamb Whithersoever he goeth Por donde siguen Estos al cordero Where are these people going Será que los siguen Solo en las vacaciones Are they going Only during vacations Solo los siguen Los sábados Do they follow the lamb Only on sabbath Los siguen Todo el tiempo They follow the lamb All the time Ah pero Solo los siguen Cuando hay riqueza Do they follow the lamb Only when there is wealth O los siguen Cuando hay buena salud Do they follow the lamb Only when they are In good health Por donde los siguen Where do they follow him Por todas partes En las buenas Y en las malas They follow the lamb Everywhere In good and bad En la caída Y en la levantada When they are fallen Or when they are rising En la noche Y en el día During the night And day En la abundancia Y en la escasez Siguen al cordero Por donde quiera que va Porque su mente No está en otro lugar They follow the lamb Wheresoever the lamb Goes Because their mind Is not anywhere else Estos fueron Redimidos De entre los hombres Por primicias Para Dios Y para el cordero Y en su boca No fue hallado engaño Porque ellos Son sin mácula Delante del trono De Dios These were redeemed From among men Being the first fruits Unto God And to the lamb And in their mouth Was found No guile For they are Without fault Before the throne Of God Así que estos 144,000 Le permitieron a Dios Hacer la obra En ellos So the 144,000 Allowed God To work In them Estos 144,000 No vivieron Como quisieron Estos 144,000 Did not live As they wanted to Estos 144,000 Vivieron Como el cordero Les dijo Que tenían que vivir Yo te pregunto ¿Cómo vives hoy? I would like to ask you How do you live Today Vives como quieres Do you live As you please O vives como Cristo Te dice que vivas Or do you live As Christ Tells you to live ¿Qué necesitamos? Vivir como yo quiero O como Cristo Quiere que vivamos Or do we need to do Do we need to live As we should Or as Christ Wants us to live Miren esta cita Del deseado Toda la gente Es hermosa Let's listen to This quote From the desire of ages Como el pastor Va delante De sus ovejas Y es el primero Que hace frente A los peligros Del camino Así Hace Jesús Con su pueblo As the shepherd Goes before his ship Himself first Encountering the perils Of the way So does Jesus With his people Y si Jesús Va delante De nosotros ¿Cuál es el miedo? And if Jesus Goes ahead of us Why do we need To be afraid? Y si el pastor Dirige el rebaño ¿Cuál es el miedo? And if the shepherd Guides the ship What do we need To be afraid of? ¿Cuál es el miedo De entregarme a él? Why What is Why do we need To be afraid To give ourselves To him? ¿Cuál es el miedo De rendir Toda mi vida a él? Why do we need To be afraid To surrender Our lives to him? Cuando decidimos Con mi esposa Ser misioneros When my wife And I decided To be missionaries Lo primero es ¿Y de qué vamos a vivir? The first question is How are we going to live? Y sé que para muchos Esto es familiar Porque muchos Están allá Queriendo dar el paso Pero les da miedo And I think This is very familiar To us Because we want To do the first steps But we are afraid Y algunos Que le falta fe Dicen No pero Dios No quiere Que abandonemos El trabajo And those Who lack faith Would say Oh God Doesn't want us To leave our job Porque con qué Le voy a dar De comer a mis hijos A mi esposa A mi esposo Because how am I Going to feed My children And my wife ¿En quién confía A esa persona? ¿En qué Are these people Trusting? ¿En el trabajo Que tiene O en el pastor Que va adelante? ¿En el trabajo Que tiene O en el pastor Que va adelante? Jesús dijo Maldito el hombre Que confía en el hombre Jesús dijo Maldito el hombre Que confía en el hombre Maldito el que confía En sí mismo El camino al cielo Está consagrado Por las huellas Del Salvador Así que ¿Cuál Pisada Sigo yo? ¿Cuál Pisada Am I Following? La senda Puede ser Empinada Y escabrosa Pero Jesús Ha recorrido Ese camino Sus pies Han pisado Las crueles espinas Para hacernos Más fácil El camino Él mismo Ha soportado Todas las cargas Que nosotros Estamos llamados A soportar Así que Si en el cumplimiento De la misión Aguantamos frío Él ya aguantó frío Si sufrimos calor Él ya sufrió calor Si pasamos hambre Él ya sufrió hambre Si vivimos en pobreza Él vivió en pobreza ¿Cuál es tu medida? ¿Cristo o el mundo? ¿Qué es tu Measuramiento? ¿Jos, Cristo O el mundo? ¿El hombre O Dios? ¿En qué pienso yo? ¿Por qué me mido? ¿Por lo que pasa En mi alrededor O por lo que tengo En mente? ¿Por qué ¿Por qué He venido aquí? ¿Por qué Creo en mí Vamos a analizar Cuatro facetas Que Cristo recorrió Y que los Ciento cuarenta y cuatro mil Deben recorrer Porque siguen al Cordero Por donde quiera que va? Vamos a analizar Cuatro facetas De la ministra De Jesús Que tenemos que En cuenta Que 144,000 Tienen que seguir La primera faceta De Jesús La muerte De nuestro Señor The first face Of Jesus Is the death Of our Lord Filipenses 2 Dice Haya pues en vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No tuvo por usurpación El ser igual a Dios Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y hallándose En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Filipenses 2 5-8 Dice Let this mind Be in you Which was also In Christ Jesus Who being In the form of God Thought it not robbery To be equal with God But made himself Of no reputation And took upon him The form of a servant And was found And was made In the likeness of men And being found In fashion as a man He humbled himself And became obedient Unto death Even the death Of the cross ¿Cuántos creemos Que Cristo murió En la cruz del Calvario? How many of us Believe that Jesus Died on Calvary's cross? Hemos sido salvos Por su sacrificio We have been saved By his sacrifice ¿Ahora qué implica Que Jesús murió? What does the death Of Jesus imply? La Biblia lo dice The Bible says it La historia lo confirma History confirms it ¿Y qué está pasando En mi vida? And what is happening In my life? ¿Qué significa Que Cristo murió En la cruz? What does the death Of Christ on the cross Mean to me? Sí, me salva De los pecados Me salva De los pecados It saves me From sin ¿Y qué más? What more? ¿Ya? ¿Soy salvo? Am I saved? Amén Amen Sí Pero qué debe pasar En mí ¿Qué debe pasar En mi vida? ¿Qué debe pasar En mi vida? Marcos 8, 34 El mismo Jesús dijo Y llamando a la multitud Y a sus discípulos Les dijo Si alguno quiere Venir en pos de mí Nieguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Si Cristo murió En la cruz ¿Qué debe pasar Con el seguidor? If Jesus died On the cross What should happen To the follower Or disciple? ¿Debe morir En la cruz? ¿Should he die On the cross? Te pregunto ¿Ya moriste En la cruz? I ask you Have you already Died on the cross? ¿Qué es morir En la cruz? Who died On the cross Nieguese A sí mismo Deny Self Negarnos A nosotros mismos Es morir En la cruz ¿Qué hizo Cristo En la cruz? Se negó A sí mismo Denying Ourself Is to die On the cross What did Jesus Do? He denied Himself Veamos Aquí Hay una gran Verdad central Que siempre Debe mantenerse En la mente Cuando se escudriñe Las escrituras One great central Truth to be kept Ever before the mind In the searching Of the scriptures ¿Qué debo tener En mi mente Cuando voy a abrir La palabra? What should I have In mind When I open The scriptures Cristo crucificado Christ crucified ¿Y por qué Cristo crucificado? And why Christ crucified ¿Qué significa La crucifixión De Cristo? What does The crucifixion Of Jesus mean? Muerte Death ¿Pero muerte De Cristo Solamente But only The death Of Jesus O muerte Mía También O muerte Para mí Or death Of myself Also Cuando Adán Fue a sacrificar El cordero When Adam Went to sacrifice The lamb ¿Qué era lo que Tenía que entender? What did he Need to understand? ¿Que ese cordero Lo iba a salvar? That That lamb Was going to save him Was it a symbol Of Christ? O también Tenía que Meditar Y decir Ese cordero Soy yo El que tiene Que morir Or should He have Meditated That That lamb Also presents me That I had To die as well El cristianismo De hoy Se ha quedado Solo con que Cristo debe morir Christianity Has come to the point Where we only Understand that Christ only has to die Pero en la cruz Se estaba Mencionando Que también Nosotros Debemos morir But in the cross He also mentioned We also need To die to ourselves Así que si tú Ves la cruz Solamente como El acto De salvación De Cristo Para con nosotros Y no el acto De que me toca Morir No tiene el sentido Correcto But if And if you see The cross of Christ As dying Only to save me And that I Don't need to do Anything well It doesn't make sense Toda otra Verdad Está investida Con la influencia Y el poder Correspondientes A su relación Con este tema Every other truth Is invested With influence And power Corresponding To its relation To this theme Entonces cuando Hablo de la profecía Que está presente So when I'm talking About the prophecy What is present La cruz de Cristo The cross of Christ Cristo crucificado Christ crucified Cuando voy a hablar Del matrimonio De que Debo En que debo Estar pensando When I'm thinking About marriage And what should I be thinking about Cristo crucificado Christ crucified Cuando voy a hablar De alimentación When I talk about ¿Qué debe aparecer Por ahí? Nutrition What should Primero Las legumbres Y que se deje La carne a un lado ¿O qué debe aparecer Primero? Should we think About the vegetables And we should leave Meat aside What should we think About first? ¿Cuál es el centro De la alimentación? What is the center Of nutrition? Cristo crucificado Christ crucified ¿Cuál es el centro Del vestido? What is the center Of apparel? Cristo crucificado Christ crucified ¿Cuál es el centro De la inmortalidad Del alma? What is the center Of the immortality Of the two immortalities Christ crucified ¿Cuál es el centro Del mensaje De los tres ángeles? What is the center Of the message Of the three angels? Cristo crucificado Christ crucified Porque si Cristo No fue O no haya sido Crucificado ¿Qué sería de nosotros? Because if Christ Has not been crucified What would become of us? Únicamente A la luz De la cruz Podemos discernir El exaltado Carácter De la ley De Dios It is only In the light Of the cross That we can discern The exalted Character Of the law Of God A los que le gusta Dar palo Con la ley Those who like To hammer Others with the law ¿Qué debe tenerse En cuenta? What should you Have in mind? Cristo crucificado Christ crucified Cristo crucificado Es el centro De todas las verdades Christ crucified Is the center Of all truths El alma paralizada Por el pecado Puede recibir Nueva vida Únicamente Mediante la obra Realizada en la cruz Por el autor De nuestra salvación Así que para salir De nuestros pecados ¿Qué necesitamos? Need to be able To get out of sin That what do we need To do Cristo crucificado Christ crucified El amor de Cristo Constriña al hombre A unirse con él En sus labores Y sacrificios The love of Christ Constriña al hombre To unite with him In his labors And sacrifice ¿Qué es lo que necesito Conocer para poder Servir al Señor? What do I need to know To be able to serve Our Lord A Cristo crucificado Christ crucified Si yo no lo conozco Crucificado If I don't know Him who is crucified A mí no me interesa Servir It doesn't Make sense to me To serve Me importa que Se pierdan los demás No me importa I can be able To serve others It doesn't matter to me No me importa Que los demás sufran It doesn't matter To me if the others Are suffering No me importa Que el mundo Se vaya a acabar It doesn't matter If the world Is going to end Porque en la cruz Hay sacrificio Because in the cross There is sacrifice Y si a mí me gusta Vivir bueno En esta vida And if I like To live a good life In this life Pues el sacrificio No hace parte De mis planes And the sacrifice Of Christ Is not part of my plans Pero si yo miro A la cruz Veo sacrificio But if I see The cross of Christ I see sacrifice Y el que sigue Al cordero Se sacrificara Por el cordero And if you follow The lamb You will also Sacrifice for the lamb Porque el se sacrifico Primero Because he was The one to sacrifice First La revelación Del amor divino Aviva en ellos La realidad De su obligación Descuidada De ser portadores De luz Para el mundo Y los inspira Con un espíritu Misionero The revelation Of divine love Awakens in them A sense of their Neglected obligation To be light bearers To the world And inspires them With a missionary spirit Si nos da miedo Ser misioneros If you're afraid To be a missionary Es porque no hemos Comprendido La verdad Del Cristo crucificado It's because We have not understood The truth Of Christ crucified Si a montono Y a montono Solo para mi If I am Just saving up Everything just for myself Desconozco La historia Del Cristo crucificado Esta verdad Ilumina la mente Y santifica el alma Y escuchen esto Hará desaparecer La incredulidad E inspirará fe Es la gran verdad Que debe mantenerse Constantemente Ante la consideración De los hombres And listen to this It will banish Unbelief And inspire faith It is the one Great truth To be constantly Kept before The minds of men Si ves que Estás padeciendo Necesidad If you If you're suffering If you're in need Mira al Cristo Crucificado Look at Christ Crucified Si creen Que te han hecho Daño If you believe That someone Has harmed you Mira al Cristo Crucificado Look at Christ Crucified Si crees Que debes Asegurar el futuro If you believe That you need To Make plans For the future Haciendo riquezas En esta vida Hording wealth In this life Mira al Cristo Crucificado Look at Christ Crucified Otra faceta De Jesús The other face Of Jesus La resurrección De nuestro Salvador The resurrection Of our Savior El mundo hace poco Celebró La Pascua Entre comillas Semana Santa Not long ago The world celebrated What we call Easter Pero lo hacen But they do it In their own way How much of self-denial Is there During Easter season O Semana Santa Es para complacernos Or Is it Easter To make us happy No es para pasear Or to To take a walk Somewhere No es para banquetes Or is it It's not for banquets No es para disfrutar It's not to enjoy ourselves Y lo arreglamos O lo arreglan Viendo La pasión de Cristo El viernes por la tarde Or we do Some things To see The crucifixion Of Christ On Friday Algunos No todos Maybe some Not all Pero ya vimos Que Debemos Tener En mente El Cristo Crucificado Todo el tiempo But we have seen That we Need to have In mind Christ Crucified All the time Because that's The only thing That will make us Humble Ahora Teniendo en cuenta Que debemos morir Como nuestro Cristo murió Keeping in mind That we have to die As Christ died Vamos a ver En qué consiste La resurrección Que Cristo Tuvo Let's look at The resurrection That Jesus Experienced Primera de Corintios 15-20 Dice Mas ahora Cristo ha Resucitado De los muertos Primicia De los que Durmieron Es hecho 1 Corinthians 15-20 But now Is Christ Reasons From the dead And become The first fruits Of them That slept ¿Cuántos creen Que Cristo Resucitó? How many of you Believe that Jesus Was resurrected Y si Cristo Resucitó ¿Qué debe Pasar con nosotros? And if Jesus Was resurrected What should Happen to us? Porque Los que Siguen Al Cordero Van por Donde Él Va Because Those who Follow the Lamb Goes Wherever He Asi Asi Que Si Cristo Murió And if Jesus Died Los 144.000 Que Deben Hacer What Should 144.000 Do Si Cristo Resucitó And if Jesus Was Resurrected Que Deben Hacer Los 144.000 Do Veamos Let's See Colosenses El Apóstol Pablo Dice En el Capítulo 3 Dice Si Pues Habéis Resucitado Con Cristo Buscad Las Cosas De Arriba Donde Está Cristo Sentado A La Diestra De Dios Poned Vuestra Mira En Las Cosas De Arriba No En La De La Tierra Porque Muertos Sois Y Vuestra Vida Está Escondida Con Cristo En Dios Colossians 3 1 2 3 Me gusta Como Pablo Lo dice Pablo Dice Si Pues Paul Says If O sea Si es Verdad Or If It's True Que Cristo Resucitó Busquen Las Cosas De Arriba Pero El Último Dice Porque Muertos Sois Entonces Pablo Lo que Está Diciendo Aquí Es Si Ustedes Creen Que Cristo Murió Y Que También Resucitó Sus Obras Lo Van A Demostrar O sea Si Usted Cree Que Cristo Resucitó Ponga La Cabeza La Mente Los Pensamientos En Las Cosas De La Tierra Eso Está Diciendo Pablo Entonces Si usted Cree Que Cristo Resucitó Donde Debe Estar Su Pensamiento ¿Dónde? En Las Cosas De Arriba Le Pregunto Los Ladrillos Que Amontonas Están Arriba O Abajo Los Seguros Que Compras Para Tu Vida Están Arriba O Abajo Los Planes Que Tengo Aquí Dónde Están Arriba O Abajo Los Que Creen Que Cristo Viene Pronto En Que Estamos Pensando La Iglesia En Que Está Pensando Los Ministerios En Que Están Pensando Porque Hay Algunos Misioneros Y Lo Digo Por Mí No Quiero Aludir A Nadie Que Queremos O Hemos Querido Ser Misioneros Y Resulta Que Queremos Que La Eternidad Sea En La Tierra Eso Tiene Que Morir Los Verdaderos Misioneros Dónde Tienen La Mente Arriba Deben Estar Estar Los Que Creen En La Resurrección De Cristo Pensando En La Eternidad Los Votos Que Asumimos Con El Bautismo Abarcan Mucho En El Nombre Del Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Somos Sepultados Como En La Muerte De Cristo Y Levantados A Semejanza De Su Resurrección Y Hemos De Vivir Una Vida Como Una Vida Que Nueva Nuestra Vida Debe Quedar Ligada Con La Vida De Cristo Cuantos Hemos Hido Bautizados Que Es Que Nuestra Vida Quede Ligada Con Cristo Que Es Que Nuestra Vida Quede Ligada Con Cristo Que Es Ligar Es Atar Cristo Dijo Llevemos El Yugo Juntos Together Tus Pensamientos Deben Ser Tus Pensamientos O Los De Jesús Tus Jesús Si Espero A Cristo Cuales Obras Debo Estar Haciendo Desde Entonces En Adelante El Creyente Debe Tener Presente Que Está Dedicado A Dios A Cristo Y Al Espíritu Santo Debe Subordinar A Esta Nueva Relación Todas Las Consideraciones Mundanales Que Es Lo Que Dirige La Vida Del Nuevo Creyente Lo Que Piense Él O Lo Que Piense Dios Planes Terrenales O Planes Celestiales Earthly Plans Or Heavenly Plans Ha Declarado Publicamente Que Ya No Vive En Orgullo Y Complacencia Propia Publicly He Has Declared That He Will No Longer Live In Pride And Self Indulgence Ya No Ha De Vivir En Forma Descuidada Indiferente Ha He He Has Made A Covenant With God He Decides To Live For Christ Does He Live For Himself No So I Ask You Do We Live For Ourselves Or Are We Specialists In Saying That We Believe For Christ But You Have Different Plans Earthly Plans Here And The Plans That We Are Making Now What Are For If You Making Plans And It Doesn't Is Connected With Heavenly Things You're Lost Entonces Si Estás Haciendo Algo Aquí En La Tierra Es Porque Va A Servir Para Llevar Almas Al Reino De Los Cielos And Lo Que Se Haga Solo Con El Objetivo De Vivir Aquí Es Perdido And If You're Making Plans Only To Live For Yourself You're Lost Ha Muerto Al Mundo Y Debe Vivir Para Dios Y Dedicarle Toda La Capacidad Que Le Confió Sin Perder Jamás De Vista El Hecho De Que Lleva La Firma De Dios Es Un Súbdito Del Reino De Cristo Participante De La Naturaleza Divina Debe Entregar A Dios Todo Lo Que Es Y Todo Lo Que Tiene Empleando Sus Dones Para La Gloria De Su Nombre He Is To Live To The Lord To Use For Him All His Intrusted Capabilities Never Losing The Realization That He Bears God Signature That He Is A Subject Of Christ's Kingdom A Partaker Of The Divine Nature He Is To Surrender To God All That He Is And All That He Has Employing All His Gifts To His Name's Glory My Question Is If You Have Given Your Life To Jesus Which Is Yours Which Is Yours If You Are Christ Nothing Everything Has To Be Given To Him So Why I'm Being Selfish Why Am I Saying It's My Life Why Am I Saying It's My Property Why Do I Say They Are My Children My Wife We Don't Have Nothing Everything Belongs To And When Self Is Shown Shows That I Have Not Died To Self I Have Not Resurrected The Death Of Christ Does Not Mean Anything If My Life Is Not Affected La Intercesión De Cristo Como Nuestro Sumo Sacerdote Antes De Decir Esto Recuerdo Una Historia Cómo Educaban A Los Cristianos En El Primer Siglo Hay Una Película Que Muestra Cómo Preparaban A Los Disípulos En El Primero Y Segundo Siglo Cuando Le Tomaban El Voto Bautismal Y Que Ellos Debían Aceptar Una De Las Condiciones Era Están Dispuestos A Morir Por Cristo Hoy Mismo Porque Era Una Realidad Recuerden Que Eran Perseguidos Para Matarlos En Cualquier Momento Remember That They Were Perseguidos To Be Killed At Any Time So The Condition Was Are Going To Be Faithful Or Not God And The Baptismal Vows They Are Going To Agree That I'm Going To Die If Necessary Today The Baptismal Vows Do Not Mean Anything Do You Agree To Enter The Church Yes Sigue Viviendo Como Quieres And You Continue Living Your Own Life But In The Early Church They Ask Do You Accept Christ You Should Die Should Be Prepared To Die At Any Time Do You Understand Why The 144 000 Should Return To The Old Path If You Believe That Jesus Is Coming Soon We Should Be Concerned About Our Condition Hebreos Capítulo 4 Versículo 15 16 Dice Porque No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Pueda Compadecerse De Nuestra Flaqueza Sino Uno Que Fue Tentado En Todos Según Nuestra Semejanza Pero Sin Pecado Acerquémonos Pues Confiadamente Al Trono De La Gracia Para Alcanzar Misericordia Y Hallar Gracia Para El Oportuno Socorro Hebrews 4 15 And 16 For Hablamos Que Cristo Está En El Cielo Cierto Nos Acercamos Con Confianza O Le Tenemos Miedo Miedo De Que Me Quite Lo Que Tengo Be Afraid That He Is Going To Take Away What Is Mine Lord Take My Life But Just I Will Stay With My Properties Lord I Want To Follow You But I Don't Like To Live An Un Un Comfortable Life Lord I Want To Follow You But People Are Going To Criticize Me So It's Better For Me Not To Follow You No Los Que Siguen Al Cordero Van En Todo Momento Tras El No Debe Llevarse A Cabo Una Obra Especial De Purificación De Liberación Del Pecado Entre El Pueblo De Dios En La Tierra Esta Obra Está Presentada Como Con Mayor Claridad En Los Mensajes Del Capítulo Catorce De Apocalipsis While The Investigative Judgment Is Going Forward In Heaven While The Sins Of Repentant Believers Are Being Removed From The Sanctuary God's People On Earth Are To Engage In A Special Work Of Putting Away Sin This Work Is Presented In The Message Of Revelation 14 What Should Be Happening To Those Who Believe That Jesus Is In The Most Holy Place What Should Be Happening Purification Purification Del Pecado Purification From Sin Santification Santification Me Alarmo I Am Alarmed When Me Veo En Mis Pecados When I See My Sins My Selfishness My Genio My Just My I Bad My Rabia I Get Angry My Envidia My Envy Triste It's Sad When I Look And Our Brethren Of The Church The Belief In Jesus Envy Covetiousness Mal Genio Just Bad Character Criticism Chisme Gossiping La Pregunta Es Cristo Vendría Por Nosotros En La Condición Que Estamos Question Is Are It's Just Going To Take Us In The Condition That We Have Now What Will Be Our Sentence To You Or Me Should Self Die Or Not Should Permitir La Purification Que Se Está Haciendo En El Cielo También En Nuestro Corazón Tiene Que Ser Así El Pueblo De Dios Debería Comprender Claramente El Asunto Del Santuario Y Del Juicio Investigador Todos Necesitan Conocer Por Sí Mismos El Ministerio Y La Obra De Su Gran Sumo Sacerdote De Otro Modo Les Será Imposible Ejercitar La Fe Tan Esencial En Nuestros Tiempos O Desempeñar El Puesto Al Que Dios Los Llama Cada Cual Tiene Un Alma Que Salvar O Que Perder ¿Qué debemos Conocer Hoy? What Should We Know El Investigador The Investigative Judgment Porque Si Lo Conocemos Sabemos Que Lo Que Nos To Hacer Aquí En La Tierra Because If We Know About That We All Know What To Do On This Earth What Do You Know About The Work That Jesus Is Doing In Heaven Because We Don't Know What Jesus Is Doing In Heaven Por Eso No La Hacemos Aquí En La Tierra That's Because That's Because We Are Not Doing It Here It's A Work Of Purification I Thank God That He Allows Us To Fall Because When We Fall We Are Full Of Wickedness But It Happens So That We Should Not Remain Fallen So That We Should Tell God Help Me To Change Help Me To Give You My Mind Help Me To So Those Bad Thoughts Can Be Separated Help Me To Repent Cristo No Va A Ser Lo Que Nos Corresponde A Ser A Nos Jesus Is Not Going To Do What We Can Do For Our So He Is Going To Change Our Heart But It's Up To Us To Tell Him Take Me To Because If I Do Not Surrender Jesus Is Not Going To Force Us Tal Vez Estoy Hablando Para Alguien Que Lucha Con Su Temperamento Que Lucha Con La Crítica Que Le Gusta Señalar Los Pecados De Otro Es La Oportunidad Que Mires Para Adentro El Señor Te Está Mostrando Tu Condición El Señor Me Muestra Mi Condición The Lord Is Showing You Your Condition And Mine As Well When Peter Denied Jesus No Era Porque Jesús Quería Que Cayera Y Verlo Destruido Era Para Que Pedro Se Diera Cuenta Que Solo No Podía It Was For Peter To Realize That He Could Not Do It Himself That He Needed A Savior Para Salir De Su Engaño Para Ser Fiel No Para Hacer Promesas Basadas En El Egoísmo Sino Para Que Las Promesas Fueran Basadas En El Altruismo De Cristo Jesús Cristo Necesitaba Pedro Necesitaba Morir Y Solamente Iba Morir Cuando Decidiera Morir Nosotros Vamos A Ser Vencedores Solamente Cuando Decidamos Vencer En Cristo Jesús De Lo Contrario Andaremos En Pecado Y En Pecado Y En Pecado Pero Cristo Quiere Que Muramos Pero Que También Resucitemos Y Que Andemos En Vida Nueva En En Purificación El Santo De Los Santos Va Venir Pronto Y Solo Va A Llevar A Los Que Se Parecen A El Entonces En Que Estamos Pensando So What Are We Thinking About What Are We Doing Is My Life In Accordance To What I Believe La Venida De Nuestro Soberano Rey The Coming Of Our Sovereign King Hebreo 10 37 Acuérdense Dentro De Poco Muy Poquito Muy Poquito Tiempo El Que Ha De Venir Llegará No Tardará Me gusta esta Versión Dentro De Muy Poquito Cuántos Creen Que Cristo Viene Dentro De Muy Poquito Que Se Note Hermanos Let It Be Se In Our Lives Let It Be In Our Lives That Jesus Is Coming Very Soon Let Not Our Plans Be Very Far In The Future More Than We Can See El Que Da Testimonio De Estas Cosas Dice Si Vengo Pronto Amén Ven Señor Jesús He Which Testified To These Things Says Surely I Come Quickly Amen Even So Come Lord Jesus La Palabra Griega Para Pronto Es Tahu The Word For Soon In Greek Is Tahu Se Traduce Como Pronto It's Translated As Soon En Breve And Very Soon Pero También Se It's Also Translated As Rapidly And Another Translation Is Suddenly Cristo Viene Cuando Jesus Comes When Suddenly En Breve Están Las Puertas Pronto 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 Viene Cristo Poquito Tiempo Very Short Time Do I Believe That Los Que Esperan Velando La Venida Del Señor No Deben Estar Ociosos La Expectación De La Venida De Cristo Ha De Hacer Temer A Los Hombre Lo Juicio De Dios Sobre La Transgression The Expectation Of The Come Of Christ Should Make The Hearts Of Men Fear For The Judgment Of God About Sin It Should Make Them Repent Of Their Sin Debe Haber Quebrantado Los Mandamientos Divinos Or Breaking The Commandments Of God Those Who Believe In Coming Of Jesus What Should We Be Doing Should Be Watching Judgment Is Coming How Are We Be How Are We Living Me Me Preocupa Mi Salvación Am I Concerned About My Salvation Ahora No Puedo Ser Egoísta Solo Pensar En Mí I Cannot Be Selfish To Think About Myself To Save Myself Porque El Que Piense Salvar Su Vida La Perderá Hay Que Pensar Vivir En El Último Tiempo Para Que Para Ir A Salvar A Los Que Están Perdidos Ahí Dice Claramente Que Necesitamos Conocer El Tiempo Para No Perderlo Mientras Esperamos La Venida Del Señor Tenemos Que Trabajar Con Diligencia Para Que Para Hacer Riquezas Para Mí Para Mis Gustos El Saber Que Cristo Está La Puerta Debe Movernos A Trabajar Con Más Empeño Por La Salvación De Nuestros Semejantes Entonces Si yo Creo Que Cristo Viene Pronto Que Debo Estar Haciendo Viendo Telenovelas Viviendo A La Moda Pensando En Mi Futuro Aquí Terrenal Así Como Noé Dio El Aviso De Dios Al Pueblo Antes Del Diluvio Así También Todos Los Que Entienden La Palabra De Dios Han De Dar Aviso Al Pueblo De Esa Generación Cual Cual es El Aviso Para Este Tiempo Hermano Cristo Viene Amén Lo Creemos Ahora Lo Vivo Seamos Seamos Coherentes Con Lo Que Decimos Y Hacemos Cuantos Creen Que Cristo Viene Pronto Hoy Pensé Que Cristo Venía Pronto Esta Semana Lo Pensé Estoy Preparado Por Si Cristo Viene Am I Prepared If Jesus Were To Come If I Were To Die Tomorrow Mi Vida Debe Concordar Con Lo Que Pienso My Life Should Agree With What I Think Con Lo Que Digo With What I Say And If I Believe That Jesus Is Coming Soon Debo Dejar Lo Ver En Mi Vida I Should Stop Looking At Myself El Conflicto Los Siglos Dice Que Muchos Anunciaban La Venida De Cristo Pero Que Los Otros Al Ver Que No Vivían Como Si La Esperaran Tampoco Creyeron Esto Quiere Decir Que Si Yo Digo Que Cristo Viene Pronto Que Se Me Not Que Estoy Alistando Para Irme Con Jesús It Should Be Se That I Am Getting Ready To Go With Jesus That What Are The Box That I Should Be Taking With Jesus El Caracter The Character La Personality La Forma De Ser Our Way Of Life When Do We When We Are Ready En El Matrimonio En Our Marriage En El Trato Con Los Hijos En Trato Con Los Empleados En El Trato Con Los Amigos Con Los Compañeros Ahí Dejamos Ver Si Vamos Para El Cielo O Vamos Para Otro Lado We Will See If We Are Really Ready To Go To Heaven By Their Fruits You Shall Know Them The 144 Thousand Will Have Died As Jesus Died Will Have Resurrected Se Estarán Purificando Como Cristo Está Purificando El Cielo Y Viven Su Venida El Día A Día Momento Tras Momento Son Ustedes Y Soy Yo De Los Que Seguimos Al Cordero Por Donde Quiera Que Va Me Falta Mucho Pero No Quiero Perder Más Tiempo Quiero Dejar De Caminar Por Si Solo Y Caminar En Las Huellas De Mi Cristo And Walk In The Footprints Of Jesus And Behind The Lamb To Walk Behind My Savior Long His Coming Prepare Y Llevar El Mensaje A Otros Que Perecen Sin Saber Que Él Está Pronto A Volver Take The Message To Those Who Don't Know That He Is Coming Soon How Many Of You Would Like That To Happen To Our Lives May God Help Us And May It Be A Reality In Our Lives To 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 funds ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Si nos deleitamos con la música de la Tierra ¿Cómo será con la música celestial? Y los 144.000 van a cantar el cántico de los 144.000? ¿Y saben ustedes y yo podemos cantarlo? Porque estamos dentro de la posibilidad de estar entre los 144.000? Porque Cristo ya viene Cristo está a las puertas Quisiera preguntar ¿Creen ustedes? ¿Que estamos bien? ¿Que estamos bien? ¿Que estamos bien? No estamos bien, ¿cierto? Necesitamos corresponder al nombre que recibimos We need to live according to the name that we have We need to live according to the name that we have Falso? Falso Hipócrita Hipócrita El Señor quiere salvarnos Para que vayamos y llevemos el mensaje de salvación a otros ¿Quieres tomar de Dios lo que te hace falta? ¿Quieres tomar de Dios lo que te hace falta? ¿Y ser un canal para llevarlo a otros que también los necesita? ¿Y ser un canal para llevarlo a otros que también los necesita? Entonces hoy hay gracia y oportunidad ¿Quieres decirle al Señor ayúdame a entregarme totalmente a ti? ¿Quieres decirle al Señor ayúdame completamente a mi vida a ti? Yo quiero ¿Tú quieres? ¿Quieres? Te invito a orar en esta hora y a consagrarnos Y a rendirnos delante de nuestro Cordero Eterno Maravilloso Dios Gracias por el Cordero inmolado desde la eternidad Porque ha sido nuestro modelo Para enseñarnos como vivir los que quieren vivir contigo para siempre Hoy nos has recordado Que los que quieren andar contigo Deben seguirte desde la tierra We have been reminded that those who want to follow you should follow you from this earth Ayúdame a seguir tus pisadas Cordero eterno Help me to follow your footprints eternal Lamb Que al seguirte mi yo pueda morir And following you self may die Que mis intenciones egoístas desaparezcan That my selfish intentions may disappear Por la obra de tu Santo Espíritu en mí Ayúdame Señor Help me Lord Para que se cumpla el propósito de tu salvación That the purpose of your salvation may be fulfilled in me Tú eres fiel Señor You are faithful Lord Y aunque seamos infieles Although we are unfaithful Nos seguirás conduciendo por la senda de la purificación Tal vez nos sintamos pecadores hoy Y si es así Amén, aleluya Porque es obra del Espíritu Santo Llevándonos a que abandonemos el mundo Y vayamos hacia la eternidad Pero si no nos conmueve el mensaje Es porque nuestro corazón está endurecido Y necesitamos pedirte que ablande nuestro corazón Ayúdame a ver el engaño de mi vida Para acudir a nuestro Salvador eterno Señor, ayúdame a decidirme seguirte con todo lo que soy A olvidarme de mí Y pensar solamente en ti Al hacerlo podré ser instrumento para salvar a muchos Si hasta ahora no lo he hecho Es porque mi yo está vivo Y pienso solamente en esta tierra y en lo mío Pero tu palabra dice Si alguien está en Cristo Nueva criatura es Todas las cosas pasadas quedan atrás Y todo es hecho nuevo Nos aferramos a esta promesa Y la reclamamos en el nombre de Jesús Y la reclamamos en el nombre de Jesús Por favor ayúdanos a tomarla Y a dejarla en nuestro corazón Para que sea real Y así cumplamos la misión Gracias por este momento Señor En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina